Saludos soy la profe Arlín en este vídeo nos divertiremos identificando agrupaciones musicales a través de audios e imágenes cada vez que acertemos la respuesta lograremos tirar el payaso al agua listos y listas a musicar cuál es el nombre de la siguiente agrupación musical ¿Cuál es el nombre de la siguiente agrupación musical? Hoy todo me parece más bonito el nombre de la agrupación musical es Rondalla ¿Cuál es el nombre de la siguiente agrupación musical? ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? El nombre de la agrupación musical es Banda de Garaje ¿Cuál es el nombre de la siguiente agrupación musical? El nombre de la agrupación musical es Comparsa ¿Cuál es el nombre de la siguiente agrupación musical? Hemos de barrigo el almohadero ¿Cuál es el nombre de la sombra iso? Fala 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 ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? Quiero La agrupación musical El nombre de la agrupación musical es Big Bang. ¿Cuál es el nombre de la siguiente agrupación musical? El nombre de la agrupación musical es Big Bang. El nombre de la agrupación musical es Banda de Marcha. ¿Cuál es el nombre de la siguiente agrupación musical? ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? El nombre de la agrupación musical es Mariachi. ¿Cuál es el nombre de la siguiente agrupación musical? ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? El nombre de la agrupación musical es Orquesta Tropical. ¿Cuál es el nombre de la siguiente agrupación musical? ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? El nombre de la agrupación musical es Orquesta Sinfónica. ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? ¿Cuál es la agrupación musical? ¿Cuál es el nombre de la agrupación musical? Gracias por ver el video.